Hola a todos, bienvenidos a nuestra quinta actualización comunitaria sobre el COVID-19 o el coronavirus. Soy Rachel Merchant, una trabajadora social y una educadora de salud en el Hospital de Northern Westchester en Mount Geekskill. Y otra vez estamos tan agradecidas de tener al Dr. Herbert Balcells, el Sobredirector de la Emergencia, aquí con nosotros hoy día. Bienvenidos, Dr. Balcells. Gracias por tenerme otra vez. Muchísimas gracias a usted. Hoy día queremos cubrir tres áreas. Primero, el aumento de casos de COVID en nuestra comunidad. Segundo, la vacuna sobre la influenza. Y la tercera es cómo accesar y continuar a accesar su cuidado primaria en general. Dr. Balcells, vamos a empezar. ¿Por qué los casos de COVID están subiendo en nuestra comunidad? Es difícil decir con exactitud por qué los casos están subiendo. Algunas de las razones son. Uno, yo creo que la gente se está cansando de estar aislada. Somos humanos y queremos tener contacto con nuestras familias. Y creo que eso ha hecho que los casos han subido. En nuestra comunidad, nosotros vivimos cerca de comunidades donde han habido brotes. En las noticias han habido casos en Rockland County y en otros lugares donde han habido brotes. También la gente, como se está cansando, también ha dejado de usar las máscaras o no tanto como antes. También estamos cerca de nuestra comunidad. Estamos cerca de algunas universidades y ahí también han habido algunos brotes. Tuvimos un brote en una en una de los hogares de ancianos también. En Nueva York, el número de casos, el número de casos positivos ha subido de 1 a 1.8 por ciento. Es una seña de que están subiendo los casos y eso es lo preocupante. Y lo que hay que pensar es de que si nosotros nos podemos estar cansando de estar aislados, pero el virus no se ha cansado y todavía está está presente. Entonces tenemos que seguir siendo cuidadosos. Muchísimas gracias para esto. Y en nuestro hospital específicamente, estamos viendo un subido de casos pequeños. Es como 10 más o menos personas diariamente. Y quiero recordar a todos, es mucho menos que casi 100 que vimos en el principio de la pandemia. Pero queremos que podamos bajarlo como una comunidad. Y su punto que estamos todos cansadas de seguir con todas estas reglas es tan importante. Y sabemos que es difícil, pero necesitamos usar la máscara, mantener el distanciamiento social y continuar con el lavado de las manos. Y también es muy importante recordar, muchas personas que tienen el virus no tienen síntomas. Significa que alguien en su vida, miembro familiar o alguien en la comunidad puede decir 100% siento bien, pero pueden tener el virus. Y la única manera de saber es de la prueba, pero claro que no podemos recibirlo constantemente. Quiero compartir información sobre la prueba. Si alguien quiere recibirlo, lo ofrecemos en nuestro centro para vida saludable, el Center for Healthy Living, al lado de Whole Foods en Chappaqua. Necesitan una receta para recibir la prueba o la prueba de anticuerpos. Pero con una receta, ellos están abiertos lunes a jueves, 7 por la mañana a 7 por la tarde, pero llego más o menos a lo último, 6 y media. Y viernes a sábado, 7 por la mañana a 3 por la tarde, pero otra vez más o menos llego a lo último, 2 y media. Si necesita recibir la prueba, por favor, llama para más información. Doctor Balsas, ¿puede explicar un poquito cómo la comunidad puede protegernos a causa de si llegó el invierno, el frío? ¿Qué podemos hacer? Volvemos al tema de las máscaras, porque lo único que ha mostrado que ha ayudado. Ahora que viene el frío, vamos a tender a pasar más tiempo adentro. No van a haber tantas actividades afuera. Muchos restaurantes y cosas así han abierto, los centros comerciales, etc. Y las máscaras y lavarse las manos, usar el desinfectante. Esas son las cosas que sabemos que nos van a ayudar a protegernos. Correcto. Y significa que necesitamos seguir con las reglas también en nuestra casa. Si decidimos abrir la casa de otras personas, necesitamos mantener la distancia, necesitamos usar todos la máscara, lavar las manos. Y si queremos reunir, necesitamos hacerlo seguramente. Y también hay muchas otras maneras de reunir, virtualmente, FaceTime, WhatsApp, llamadas de teléfono a mantener el contacto que es tan importante para todos, pero hacerlo seguramente. La próxima tema en que quiero hablar es la vacuna. ¿Por qué es aún más importante recibir la vacuna este año? La vacuna es muy importante por muchas cosas. Uno es, hay que pensar que la influenza, no tenemos una cura efectiva para la influenza. Entonces, la mejor forma de protegernos contra la influenza es la vacuna. Para darte unos números, en el 2018, del 2018 al 2019, en Estados Unidos hubieron 35 millones de personas que se enfermaron con la influenza. De esos 35 millones, 16 fueron algún doctor. Medio millón requirió ser hospitalizado. Alrededor de 35 mil murieron. Eso fue en el 2018. 2019 al 2020, el número de muertos es bastante parecido. Entre 24 a 60 mil personas murieron de influenza. Estos son números bastante grandes que no, si este número de gente llega al hospital, en general va a ser muy difícil tratarlos a todos. Va a poner mucho estrés en el sistema de salud. Entonces, si no hay un tratamiento, la mejor forma de protegernos, aparte de usar las máscaras y el distanciamiento de celos y demás, es ponerse la vacuna. La vacuna no es 100% efectiva. Hay que ser realistas. Un buen año, la vacuna es alrededor entre 50 y 60% efectiva, sería lo mejor. Pero aún si no es efectiva, está comprobado que puede disminuir los síntomas y la gravedad de la enfermedad. Entonces, eso es otra razón por la cual, porque nosotros en el hospital a veces vemos gente y terminan teniendo influenza, se enfermaron de influenza. Y ahora vienen por un tratamiento. No tenemos tratamiento. No, un tratamiento efectivo. Lo único que tenemos es cómo tratar los síntomas. Entonces, es lamentable que no se pusieron la vacuna. También, nadie dice que uno no se puede infectar con ambas cosas, con COVID y con influenza, lo cual haría la enfermedad aún peor. En Inglaterra, los datos de salud muestran de que hubo gente que se enfermó con ambas cosas, influenza y con COVID. Y la probabilidad de mortalidad era dos veces más alta. Wow. A veces también vemos gente que cada año hay dos tipos de influenza, la influenza A y la influenza B. Hemos tenido gente que por mala suerte se enferma con influenza A, se recupera y a las semanas se enferma con influenza B. Entonces, nadie dice que también uno no se puede infectar con influenza y más tarde con COVID. Entonces, son dos enfermedades que pueden hacer mucho daño al cuerpo y lo ponen aún no más en riesgo. Entonces, todas estas razones son buenas razones para ponerse la vacuna este año. Perfecto. Gracias por explicarlo. Esto significa que merece a recibirlo. Si no es 100 por ciento, todavía tiene muchos beneficios y podemos tener una enfermedad que es menos grave y también podemos protegernos de otros tipos de virus del flu que podemos infectar. Y es una meta tan importante para la comunidad a bajar el número de personas hospitalizadas para guardar esto o camas para personas que lo necesitan. Buen punto. A mi última pregunta. ¿Es seguro presentarme al hospital por cuidado cuando hay más casos de COVID en la comunidad? Sí. Queremos que la comunidad sepa que en el hospital seguimos tomando todas las precauciones posibles para tratar a la gente. Desde que empezó lo de COVID, todos en el hospital. Antes de llegar al trabajo ahora tenemos que llenar un cuestionario de que no tenemos síntomas de COVID. Al llegar al hospital, a todos se nos toma la temperatura y si alguien tiene la fiebre, no puede trabajar. Si alguien tiene síntomas, no puede ir a trabajar. En el hospital seguimos todos usando máscaras, mascarillas para no contagiar a la gente. En emergencias y aún en los piros generales, los cuartos son privados. Entonces, y a todos los que entran, a uno de los visitantes se les toma la temperatura. Entonces, estamos tomando todas las precauciones posibles para disminuir el contagio en el hospital, para que la gente se sienta segura y llegue si tienen alguna preocupación. No queremos que se retrase una emergencia y el caso después sea peor por el retraso del cuidado. Gracias. Significa que el hospital es un sitio muy seguro. Si necesita el cuidado, por favor, no espere. La emergencia, todo área del hospital. Los empleados están muy protegidos, tienen capacidad significativa de máscaras, de todo que necesitan para proteger los pacientes y los empleados también. Y otra vez, quiero decir, no deben esperar su cuidado médico en general. Claro, ir a la emergencia si es una emergencia, pero también su cuidado rutina es tan importante a no olvidarlo, su cuidado con si tiene niños, la pediatra o con su doctor en general. Y también la prevención, prevención de cáncer. Un número que da mucha preocupación. Había una investigación que dice que en la pandemia de COVID hay 46% menos diagnósticos de cáncer en este país. Y esto no significa que hay menos cáncer. Significa que tanta gente no están recibiendo las pruebas, el cuidado médico para diagnosticar el cáncer. Y esto es muy, muy serio. Por eso, todos, todos, ir a visitar a su doctor. Es seguro. Llama primero si tiene preocupaciones o preguntas, pero no espere. Es tan importante recibir a su servicio en general para su salud. Bueno, Dr. Barcés, quiero decir muchísimas, muchísimas gracias para su tiempo hoy día con nosotros. Y también quiero compartir para mi último punto algunos recursos con ustedes. Primero, estábamos hablando sobre cuidado médico. Si necesita cuidado médico, si no tiene seguro, puede ir al Open Door. El número es en la pantalla y tiene muchos servicios por allá. Atención médica en general, cuidado pediátrico, pruebas y servicios de salud mental y emocional. También, Neighbors Link, el número en la pantalla, tiene mucha información sobre comida, servicios de apoyo en tiempo de crisis y recursos legales. Si lo necesita ayuda por usted o por su familia, no debe esperar. También, esta pandemia se causa estrés para muchísimo de nosotros. Y si necesita ayuda, si tiene algún problema para funcionar, no espera a buscar cuidado por su salud mental. Y hay dos números en la pantalla. Primero, la línea de apoyo emocional de Nueva York que es disponible o primer número dos para español. Y si es un caso de suicida, si están pensando, llama a la Línea Nacional de Prevención Suicida. Si es una situación urgente, llama 911 o ir a la sala de emergencia más cercana. No espera por buscar cualquier tipo de cuidado, medical o emocional. También queremos responder a sus preguntas. Si tiene cualquier pregunta, por favor, envíame un mensaje directo o llama a nuestro hospital en el número de la pantalla. Y para revisar todo en que hablamos hoy día, recuerda el distanciamiento social. Seis pies o casi dos metros de personas que viven afuera de su hogar. Máscaras o cubiertas de cualquier tipo de tela del punto de nariz hasta la barbilla cada vez que sale de la casa o cuando están cerca de personas afuera de su hogar. Lavado de las manos cada vez antes de comer, después de regresar a la casa o antes de tocar la cara. Decidir su vacuna del flu y no espere por cualquier tipo de cuidado médico, emergencia o rutina para la prevención. Por favor, haga su parte para proteger la comunidad. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Dr. Balceros, para estar aquí con nosotros. Gracias, Rachel. Y cuídense a todos. Espera el mejor y salud para toda la comunidad. Gracias, Rachel. Gracias. Gracias, Rachel. Gracias. Gracias.